Muy bien amigos, pues esta es la fachada como quedó, la dejamos bastante ciega le recordamos que esta fachada da hacia el poniente tenemos estas dos ventanas de iluminación pero vamos a entrar a ver como quedó vamos a ver como como se ve en la realidad ahí vieron algunos videos, ven aquí se abre lo que encontramos entonces primeramente pues es la recepción esto es un área de espera, tenemos unos nichos, tenemos un medio baño ahí este pasillo nos conduce a lo que sería el área médica les recuerdo que en la planta baja es área médica, consultorios y en la planta primer nivel tenemos oficinas de esta empresa este pasillo bastante amplio, le pusimos piso nuevo ahí Norwin y este Miguel y su papá pues entraron para lo que es el tema del yes usamos tabla roca también, ellos también pintaron tenemos esta área de recursos de recursos humanos vean ahí teníamos una ventana, no sé si se acordarán la tapamos, tenemos este esta luminaria este tenemos los rayos X en este lugar todavía no está habilitado obviamente vamos a ver si hay luz por acá esto va a ser rayos X, falta poner algunas cosas aquí tenemos consultorios vean estos consultorios pues dan así al jardín respetamos el plafón de madera que ahora estaba bastante bien cuidado aquí era antiguamente la cocina esto va a ser también un consultorio acá tenemos otro más ya lo estamos pues equipando acá tenemos una cocineta para los trabajadores acá tenemos un área de lo que es espirometría o bodimetría no me acuerdo pero pero bueno aquí tenemos el baño, muchas cosas se respetaron esto fue una nueva edición una bodeguita, siempre son son buenas y vean entonces la cocineta que bonita bien presentadito usamos este tipo de madera que me recomendó la gente de la decoración de interiores porque también aquí aquí no aquí no trabajamos con 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 nuestros amigos de Cluster usamos otra otra empresa pero bueno también hicieron un buen trabajo aquí este es el patio para los trabajadores también y vean ahí tenemos un montón de cosas de cachivaches aquí algo vamos a hacer con la fachada le vamos a dar algún tratamiento vean ahí la la losa cero ahí tenemos esa escalera de caracol para para el área de esa bodega no entonces aquí lo que les comentaba no tenemos esta losa con pendiente antiguamente era la sala comedor acá teníamos creo que un estudio no recuerdo bien el proyecto original pero pero bueno sacamos esa losa cero para proveer para no tumbar esto imagínense lo que iba a salir y bueno es un área de guardado siempre se agradece ¿no? y aquí trabajamos también con con nuestros amigos de Magasa para todo lo que es la estructura vamos a regresar vamos a conocer un poquito más ahorita vamos a ir al primer nivel a ver cómo se ve vamos a pasar por acá para que vean esta otra parte vean nada más así acá tenemos creo que esto es espirometría acá dejamos este árbol se trajo exclusivamente para para este patiecito aquí teníamos un sótano que inicialmente era el cuarto de servicio pero aquí va a ser un un laboratorio entonces todo se adaptó totalmente así que tenemos este cubo de luz acá se va a poner un ventanal al final se decidió aquí va a ser un área también pues de sala de juntas esto es el garage por momentos se va a usar como garage seguramente digo seguramente porque al final también el cliente hizo algunas mínimas adaptaciones para pues al final del día son los usuarios vean este baño aquí regresamos a la recepción y entonces por acá bajamos a lo que sería el sótano entonces estamos bastante contentos de cómo se ha hecho todo esto y vamos a dar la vuelta por aquí regresamos nuevamente al pasillo que nos recibía y acá vamos a subir entonces al al primer nivel que les comento nuevamente pues es el el área de oficinas esos son los cuarteles generales de la empresa y acá tenemos empiezan poco a poco a venirse algunos trabajadores acá están todos los alumineros metiendo esta sería la la oficina principal su bañito esta fue la nueva la ampliación lo que veíamos hace rato de la Losa Cero esto es lo que estaríamos viendo arriba de la Losa Cero estaría enorme abajo tenemos la los consultorios o o que en un primer momento era la sala comedor todo esto es un área abierta aquí vamos a tener algunos algunos este cubículos tenemos una orientación muy buena ya tenemos el este entonces acá tenemos pues más más oficinas abiertas tenemos ahí también sus aires acondicionados porque pues queremos que sea un área bastante bastante cómoda para un un trabajo óptimo entonces aquí le ganamos bastantes metros cuadrados y lo hicimos habitable ahí tuvimos que romper esa parte para entonces lograr esta hazaña vamos a ver del otro lado voy a guardar silencio porque del otro lado están trabajando pero bueno vamos a vamos a ver qué onda miren miren nada más esto va a ser un área de cocina una cocinetita tenemos los muebles es un cubículo de acá vemos hacia el patio acá tenemos los baños ya obviamente ya estábamos a ver si si están abiertos si se puede a ver si un momento vean estos dejamos los azulejos de la casa vuelvo a repetir de los ochentas ahí le dimos una shineadita aquí teníamos un muro lo tumbamos para que se haga este vestíbulo y acá tenemos otra área de capacitación esas son las ventanitas que se vean en fachada principal aquí es para la pantalla entonces bastante bien iluminado por el patio el pulmoncito que tenemos interior esta misma ventana tenemos esto aquí le tenemos que poner un detallito para tapar esto este es el plafón de madera que ya venía con pues con la casa les digo pues la verdad estaba bastante bien bien mantenido y no vimos necesidad de quitarlo entonces amigos pues esta es la casa de los ochentas convertida en oficina para una empresa que está en el ramo de la salud espero que les guste amigos ya les estoy dejando algunas imágenes aéreas pues que la verdad no se va a ver mucho o sea digo que pueden ver también con el video con los primeros videos que que teníamos como se veía la la casa así que muchas gracias amigos que no se va a ver mucho no se va a ver mucho Gracias.